El torneo era interasociativo de Santa Fe, que participaban las distintas asociaciones de toda la provincia y se realizó en San Guillermo y Suardi. Contanos un poco cuánto hacía que se venían preparando justamente para este torneo. Y lo que empezamos con la preselección sería que empezamos más o menos en mayo, con 50 y algo de chicos y después fueron haciendo cortes hasta hace una semana antes del torneo que ya decidieron la selección y los 12 que quedamos. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el torneo? ¿Contra qué rivales les tocó un poco jugar hasta la final? El primer partido fue contra la Liga de Reconquista. Obviamente todos estábamos nerviosos por el primer partido, pero ganamos bastante cómodos. Así que fue un lindo partido y después, bueno, después contra Oeste Santa Fecino, que también ganamos cómodo, Noroeste. Y después ya ahí, esa sería la fase de grupo y después pasamos a la semifinal. Que fue contra Rosario, también todos nerviosos. Los dos primeros cuartos fuera me había apretado, pero después ya sacamos ventaja y también ganamos por 20. Y la final, bueno, fue un partido duro. Bueno, porque le contamos a la gente que se tuvo que definir en dos suplementarios después de dos empates, ¿no? Dos tiempos extra, así que todos recontra, nerviosos, pero por suerte, bueno, pudimos ganar por cuatro, ganamos, así que una alegría para todos. ¿Se definió también ya, cuando sacaron esa ventaja de cuatro, se definió ahí rápido o también hubo un poco de incertidumbre de que podía llegar a haber otro empate? Y no, o sea, sí, la verdad, para cualquiera de los dos, la verdad, tuvimos suerte con un par de tiros y una bandeja de ellos que erraron, pero sí, era para cualquiera de los dos la final. ¿Cómo fue para vos el torneo? ¿Ya te habían convocado en alguna otra oportunidad para formar parte de selecciones similares o eran un poco las primeras experiencias? No, esta fue mi primera experiencia con selección y fue muy linda, la verdad, la amistad de que hacés el torneo, todo muy lindo. ¿Con los chicos un poco te conocías, con el profe? No, con ninguno me conocía, la verdad que fui conociendo a todos, el profe tampoco, así que, y se van a instar por todo Santa Fe. Bueno, ¿cómo lo celebraron acá en el club, una vez que se enteraron, después retomaste las prácticas? Sí, lo celebramos ya, después acá vine, lo celebramos, me felicitaron y sí, después seguimos con las prácticas normales, como siempre. Hay que seguir con lo de acá ahora. Sí, ahora sí. Chau.